¡Aquí viene muy grave! ¡Llevo que lo salen de casa! ¡Nos los padres me lo dicen! ¡Lleva, vamos por aquí! ¡No, vamos por aquí! ¡No, vamos por aquí! ¡No, vamos por aquí! ¡No, que vamos por aquí! ¡Pues me voy para casa! ¡Para venir! ¡No, vamos por aquí! ¡No, vamos por aquí! ¡No, vamos por aquí! ¡Vamos por aquí!